Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está? Todo bien. ¿Y usted? Bien. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Acaba de llover por aquí, por esta zona. Estoy, estoy viviendo bien fuerte. Súper fuerte. Así que qué bueno que se ha calmado porque cuando es que la lluvia está así de fuerte, a veces cuesta un poquito desarrollar porque. Por la señal. Por la señal, exacto. Entonces, qué bueno que por lo menos por aquí se ha quitado un poquito. ¿Ah? Así que solo llovió un momentito. O quizás un, no tan poquito, pero, pero sí fuerte. Así que qué bueno que, que se ha calmado. Sí, esperemos que en todos lados. Ajá. Sí, sí, sí. Voy a esperar un momentito más algunos. ¡Ah! Gracias. 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 Pues bien, creo que ya vamos a iniciar, no los vamos a esperar porque ya estamos 11 participantes. Vamos a iniciar con el tema de este día. Responde siempre a las funciones lógicas y esta vez utilizamos la función sumar.si y contar.si. Bien, estas funciones entonces, por ejemplo. Buenas noches, Wendy. Buenas noches a todos, ¿verdad? Bienvenidos. Habíamos hecho no más el saludo previo, pero ya estamos 11 participantes y bienvenidos una vez más y buenas noches. Vamos a continuar entonces. Que en esta función de sumar.si se usa para sumar. Ok, aquí tenemos un mensajito en el grupo de WhatsApp. Qué lástima, ¿verdad? Estas son cosas con las que uno pues muchas veces no cuenta. Este participante, esta persona va en tráfico y dicen que ahorita los chorros está terrible. Yo tengo un viaje a Occidente que vengo posponiendo desde hace mucho porque dicen que está terrible el paso ahí, pero bien. Luego de esa notificación, pues continuamos y decimos que la función sumar es como ya la función lo dice. Nosotros hemos utilizado la función suma precisamente para sumar valores, todos los valores de un rango, algunos valores de un rango. Entonces esta función también nos va a servir para sumar, pero con la diferencia que podemos asignarle criterios específicos para hacer una determinada suma. Por ejemplo, si en una columna que contiene números solo se quieren sumar valores mayores a un determinado número, por ejemplo el 5, entonces vamos a utilizar la siguiente sintaxis y la siguiente estructura. La función sumar.sí, el rango donde se encuentran los números que se desean sumar, pero solamente que cumplan un criterio que sean mayores que 5. Luego está la función contar.sí, que igual es una función condicional. Está dentro de la categoría de las funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. En su forma más sencilla, contar.sí indica lo siguiente. ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar? Y aquí tenemos la estructura o la sintaxis. La función contar.sí, el rango donde se desea hacer la búsqueda y qué es lo que se anda buscando. Entonces, que nos cuente aquellas celdas entonces que tengan el nombre de esta ciudad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a mostrarles siempre la plantilla que viene disponible para que podamos practicar. Y tenemos este archivo que viene con un detalle de visitas realizadas en el mes de enero. Están los días de la semana. Está el número de visitas reflejados por día de semana. Aquí ya nos muestran cómo hacerlo. Se van a sumar la función sumar.sí, el rango donde están los días de la semana. El criterio es que cumpla, que diga día lunes y qué rango es el que se va a sumar. Se va a sumar el rango numérico. Entonces, lo mismo vamos a hacer para los siguientes días. Lo mismo vamos a ver. Que sí. Esta no es que lo vamos a poder arrastrar porque como tiene un valor constante y en las otras no es un valor constante, sino que es un valor que va cambiando, entonces, pues, tenemos que hacerlo uno a uno. A menos que tengamos que en lugar de lunes le pongamos una referencia como esta y después hagamos el barrido, ¿verdad? Ahí sí no hay ningún problema. Vamos a sumar.sí, ¿cuál rango? Este rango. Doy coma para separar los argumentos que cumplan con cuál criterio que diga martes. Y cuál es el rango que va a sumar el rango numérico. Y allí nos ha mostrado, ahí está la estructura. ¿De cuántas visitas hay en un día martes? El rango es el mismo, ¿verdad? Yo puedo venir, copiar, pegar aquí y solo cambiarle miércoles. Y allí tengo el resultado para miércoles. Lo mismo puedo hacer, modificar y poner nada más día jueves porque todo lo demás no cambia. Aquí solo voy pegando y modificando. Sí, Oscar, dígame. Solo una duda pequeña. La combinación que ha utilizado para sombrear todas las filas de la tabla, ¿cuál sería? Utilicé control más flecha hacia abajo. Control flecha hacia abajo. Yo escribo igual, sumar sí. El rango me ubico en el primer dato del intervalo y presiono, control shift sería, perdón, perdón, control shift, flecha abajo. Control shift, flecha abajo para seleccionar todos los datos. Porque yo puedo tener aquí tantos datos, muchísimos. No solo hasta 40, sino que miles, ¿verdad? Control shift abajo. No sé si le funcionó, compañero. Y la combinación control barra espaciadora funciona igual, ¿no? Eh, veamos si funciona, yo no, control barra espaciadora. Eh, no nos va a funcionar en este caso porque mire lo que nos haría. Entonces, entonces, en este caso, ¿verdad? Tal vez en otros casos funcione. Pero menos en este que necesitamos que se marque desde aquí, sino. Solo una columna, Eva. ¿Perdón? Solo una columna, o sea, la fila de una columna. Ajá, correcto. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, así es como seleccionamos, ¿verdad? Y escribimos el criterio. El criterio va a ser algo que se encuentre en este rango. ¿Y qué es lo que va a sumar con los criterios anteriores? Esto, ¿verdad? Y hago lo mismo. Me posiciono en la primera celda de los datos, control, shift, flecha hacia abajo. Y pues ahí ya tengo el dato. Eso, así. Aquí solo tenemos que estar claro de esto, ¿verdad? Y ya solamente hacerlo como repetido. Y así es como podemos hacer. Sumar, sí. Es decir, una suma de estos números por un determinado criterio. Voy a traer para acá, para no tener que cerrar o dejar de compartir y mostrarles el otro archivo. Lo que voy a hacer es traerme el archivo, la hoja, para acá, para que la podamos ver acá mismo. Este es el otro ejercicio. Este es el otro ejercicio. En donde se nos muestra la función contar.sí. Y aquí nos hace algunas preguntas. Aquí ya nos hacen el primer ejemplo. Cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Y aquí está, ¿verdad? Quien nos cuente en este rango los... Aquí dice mayores que 10, aquí dice mayores o iguales a 9. Pues ahí solo hay que unificar qué es lo que realmente se necesita, ¿verdad? Luego, cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Entonces utilizamos la función contar.sí. El rango de los rojos. Y el criterio es que sea igual a 50. Y dice que encuentra 2. Y en efecto, ¿verdad? Aquí está fácil localizar. Que el número 50 se encuentra 2 veces. Luego dice cuántos números mayores que 20 hay en los morados. Igual contar.sí. El rango morado. Y el criterio dice que va a ser igual a mayores que 20. Mayores que 20. Y hay 3. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Vamos a contar puntos y el rango celeste. Criterio menores que 1. ¿Cuántos números que 1 hay en los celestes? Justamente son estos. Los menores que 1. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? ¿Cuántos números que 1 hay en los celestes? ¿Cuántos números que 1 hay en los celestes? ¿Cuántos números? ahí está ¿cuántos números positivos hay en los verdes? pues yo todo lo veo positivo dice 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 o sea que yo tendría que tener un resultado de 25 aquí ¿verdad? ¿cuántos números positivos hay en los verdes? en rango verde mayores a 0 ajá, 24 porque aquí hay un 0 y en realidad el 0 pues como el 0 es 0, ese no es ni positivo ni negativo entonces los números positivos son los mayores a 0 entonces precisamente por eso tenemos un resultado de 24 ¿cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? acá podríamos hacerlo así ¿verdad? contar todo esto y dice que ¿cuántas veces aparece el número 4? es decir igual a 4 aparece 6 veces lo hemos hecho seleccionando todo este rango pero ¿qué pasaría si en estos rangos no se pudiera? o sea que nos dijeran ahorita yo conté si veníamos trabajando solo con los coloreados esto es como por si se da ¿verdad? veníamos trabajando solo con rangos coloreados pero los que estos que no imagínense que yo pongo un 4 aquí me aumenta pero se sale imagínense que en algún momento no cuentan ¿verdad? o sea nos interesa nada más los rangos coloreados ¿verdad? o los rangos estos porque eso no porque alguien puede poner ahí un 4 y poner incluso hasta con letra blanca de manera que ni se vea nada ocultarlo puede ser una forma pero también si quieren podemos hacer que solo contemos los rangos va a ser una forma bien larga pero por verlo la función contar si sería el primer rango cuyo criterio es igual a 4 eso lo quiero probar acá ajá ok de ahí voy a sumarle la otra función contar punto si del rango rojo y el criterio es el mismo y cierro ahí me lo va me lo va contando ¿verdad? sí es un poco es larga esta forma pero quizás es la manera como de asegurarse de que de que no se van a tocar otro rango más que los coloreados el rango morado el criterio también es igual a 4 cierro paréntesis sumo porque todavía hacen falta rangos contar punto si y el otro rango celeste cierro paréntesis me falta un contar este rango y el criterio es el mismo y nos ha dado lo mismo hay 6 números 4 en esos rangos esta es una forma larga un poco más segura y esta es una forma cortita con un rango que posiblemente pues quizás no importa que se tomen o no en cuenta pero hemos visto las dos maneras en el siguiente ejemplo que se nos dejaba ahí en el ejercicio lo voy a pasar para disculpe me podría explicar cómo es la fórmula para ver cuántas veces que se repite un número por ejemplo el de los amarillos así sí este verdad sí sí le escribimos el rango y el criterio es que sea igual a 5 porque dice que cuántas veces se repite el número 5 ¿verdad? ok perfecto muchas gracias ok con gusto bien me voy a traer entonces el otro ejemplo que es este que es una es un detalle de pedidos tienen un ID nombre de cliente cantidad vendida precio metros creo tipo de cliente forma de pago subtotal aquí hay ya un cálculo en el subtotal está multiplicando la cantidad vendida por el precio aquí ya hay unos descuentos ya las fórmulas estas están hechas porque dice aquí que se va a aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas entonces en la función si dice ok hay que preguntar si el tipo de cliente es mayorista y si eso es verdadero pues se le hace un 10% de descuento y si no pues no hay descuento hay cero descuento y esto pues ya saben ustedes que cuando ya sabemos que funciona pues ahí ya nos aparece pues solamente para los mayoristas luego dice que aquí en las referencias que si el pago es de contado hacer un descuento del 2% también esta fórmula ya nos la dejan hecha que si la forma de pago es contado entonces que se haga un descuento del 2% si esto es falso o sea si es otra forma de pago pues entonces no hay descuento hay un cero y esto solo lo arrastramos y solamente para los que pagan al contado hay descuento y el valor neto que se calcula con el subtotal menos los descuentos que también es una fórmula que ya venía en el ejercicio y ahí pues ya tenemos el valor neto aquí debemos calcular los totales creo que aquí seleccionamos seleccionamos una suma y ya pues simplemente ya está la suma de todo ¿verdad? simplemente seleccionamos lo que queremos sumar junto con las celdas donde quiero la suma y simplemente se presiona el icono de suma ya pues ya tenemos la suma de los descuentos y del valor neto aquí se está pidiendo un promedio de ventas netas aquí simplemente la función promedio ¿verdad? el promedio de ventas netas de estas nada más de la K4 a la K14 promedio de ventas netas el 30% de las ventas netas o sea el 30% de ah no ese es el promedio el 30% de las ventas netas esta sería ¿verdad? esta sería la venta neta entonces 30% multiplicado por el 30% ventaneta máxima sería la función max ventaneta máxima de esta ¿verdad? la ventaneta máxima total de descuentos aquí en total de descuentos serían estos dos ¿verdad? hacer una suma simple total de descuentos o hacerlo con la función suma ¿verdad? la función suma y que nos sumen pues estos estas dos celdas total de descuento pero de clientes mayoristas sería contar puntos sí porque como nos están pidiendo los clientes mayoristas entonces habría que contar donde dice mayorista ¿verdad? y a dónde lo vamos allá ¿en qué rango vamos a encontrar mayoristas aquí en el tipo de cliente? ¿y cuál es el criterio? pues nos están diciendo que diga mayorista cierro paréntesis y dice que hay cinco clientes mayoristas lo mismo lo mismo para los minoristas simplemente puedo contar porque como es el mismo rango ¿verdad? es el mismo rango de F4 F14 allí en ese rango donde voy a encontrar eso minorista ¿qué dice pero de clientes a crédito hago lo mismo ¿verdad? ¿cuántos clientes? contar puntos y ¿a dónde voy a encontrar eso de crédito? en este rango donde diga crédito que es la forma de pago en ese rango escribo el criterio y va a decir es que yo le he puesto tilde y aquí no hay tilde entonces ni modo pues escribámoslo así mal lo correcto es que tenga pues pero para si queremos hacer como el reemplazo este vamos a podríamos aunque podríamos hacer también lo siguiente porque puede ser suele pasar que algunas veces si tienen tilde y otras veces no tienen entonces podríamos hacer esto aunque con esto tenemos también el riesgo de que no solo esté la letra e sino que esté cualquier otra letra entonces podemos hacer varias cosas o no tildamos que en realidad conmigo no va eso yo siento que sí hay que tildar aunque en algunas ocasiones las tildes en los sistemas presentan problemas algunas veces entonces pues simplemente escribamos como lo encontremos el detalle será ese verdad que se da muy frecuentemente que cuando ya nos encontramos archivos sobre todo cuando no los usa una sola persona sino que hay varias personas utilizando el archivo hay algunas personas que escriben de una manera y otras personas que escriben de otra manera entonces quizás ahí tendríamos que tal vez o sea podríamos hacer varias cosas voy a presionar un control L y escribir por ejemplo crédito y que se reemplace con crédito y que haga todos los reemplazos esa podría ser una forma como para que esté bien escrito podría ser una forma y si no escribir tal como lo vemos en la base de datos y con este signo de interrogación cerrado hay un poquito de riesgo porque no solamente va a encontrar una letra E puede ser cualquier letra la que encuentre ustedes tienen como ahí vean ustedes que usan verdad que es lo que les sale mejor igual con las mayúsculas y minúsculas que no todos lo ponen en tablas donde va ir ingresando exactamente José entonces eso suele pasar muy frecuentemente eso es bien constante que pasa verdad que algunos escriben de una manera otros escriben de otra manera pues entonces habría que verificar todo ese tipo de información entonces dice que son seis clientes a crédito y lo mismo vamos a hacer cuántos clientes a contar o contar puntos y dónde voy a encontrar eso en este rango en la forma de pago y el criterio puntado y hay cinco clientes que pagaron de contado número de clientes sin ID debería de salir aquí sin ID uno espera que esté como la celda en blanco verdad entonces vamos a utilizar por ejemplo la función contar punto blanco porque eso eso es lo que se me ocurre a mí que puede pasar porque dice número de clientes sin ID es porque hay un espacio en blanco entonces la función contar punto blanco nos dice qué es lo que vamos a cuál rango vamos a ir a contar espacios en blanco celdas en blanco aquí porque nos está diciendo cuántos clientes no tienen ID entonces ahorita pues sí hay cero porque todos tienen verdad número de clientes sin ID pero si por ejemplo yo le quito a uno cuántos cuántos hay aquí hay cero si va ese cliente no tiene ID entonces aquí ya me dice que hay un cliente sin ID el número total de clientes pues allí está en esta del número total de clientes ya no sería una no tenemos en realidad ese no es una condicional ya no tiene sentido utilizar el contar punto sí porque no hay un criterio simplemente utilizamos el contar pero vamos a ver qué pasa verdad contar ajá número de clientes 10 voy a ver aquí la función contar lo que hace es que no cuenta nada más aquí dice precisamente dice que la función contar cuenta el número de celdas de un rango que contienen números entonces qué tal si los ideas están compuestos por textos no nos lo contaría verdad dice la función contara cuenta el número de celdas de un rango veamos qué pasa contara no vacías yo hago eso pero si yo igual vacío una me vuelve a hacer el cambio entonces quizás no es recomendable contar los clientes en este momento porque como son números verdad puede ser que en este ejemplo no sea recomendable utilizar ese rango tal vez lo que es bien seguro es encontrar un nombre veamos qué pasa si seleccionamos siempre ya ya dijimos que contar solo nos va a contar las celdas que contienen números y contar dice que va a contar el número de celdas no vacías en un rango entonces también tendríamos que tener cuidado en eso yo por ejemplo utilizo la función contara y selecciono los nombres de clientes pues entonces ahí quizás es más seguro hacer eso porque usualmente vamos a tener siempre un nombre verdad entonces utilizado la función contara el rango donde aparecen los nombres de clientes y exactamente hay 11 clientes aquí nos lo dan ya verdad que dice que la acción con los empleados será que si por aquí se leía eso obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 500.000 el promedio es mayor a 500.000 obsequio o capacitación ok aquí está aquí estoy viendo el el criterio que se ha establecido en este ejemplo que si es mayor o igual a 500.000 entonces que sea obsequio pero si no hay que capacitar verdad o sea es decir si se está pidiendo un promedio porque no llegamos a ese promedio entonces hay que capacitar para ver qué es lo que sucede y elevar las ventas por ejemplo ese es el criterio que se ha utilizado acción para descuentos dice que en esta función está comparando que si K20 ¿quién es K20? ¿quién es K20? ¿quién es K20? ¿quién es K20? que si los descuentos son mayores a 250.000 revisar descuentos o sea como quien dice estamos dando muchos descuentos ¿verdad? no podemos dar tantos descuentos que se pasen ¿verdad? entonces habría que revisar descuentos en este caso porque según el criterio se pasa ¿verdad? hay muchos descuentos hay que todavía disminuir eso y y en la otra dice que si los clientes que si hay 15 clientes entonces hay que generar 3 vacantes pero que si hay menos de 15 entonces pues hay que prescindir de 2 personas y entonces en este caso precisamente ¿verdad? precisamente aquí en lugar de o bueno está bien K26 ¿verdad? que es lo que nos está reflejando ¿cuántos clientes hay? si hay más de 15 entonces hay que generar vacantes y si no pues hay que prescindir de personal y así es como hemos resuelto este ejemplo este utilizando siempre la función por ejemplo sumar punto sí puede ser que siempre siempre nos vamos a quedar utilizando estos datos y vamos a utilizar por ejemplo digamos que vamos a sumar vamos a hacer algo parecido a esto digamos que vamos a sumar las cantidades cuánto suma por cierto esto esto suma aquí lo puedo ver en la barra de estado suma 6129 entonces podríamos decir vamos a utilizar un sumar sí sumar punto sí que diga a qué rango vamos a aplicarlo a este rango y cuál va a ser el criterio por ejemplo perdón por ejemplo que sea mayor a 6.000 por cierto da más de 6.000 en la suma fíjense que ya les he mencionado verdad que cuando tenemos argumentos con corchetes es porque somos opcionales sí me va a funcionar pero en realidad qué va a pasar verdad qué va a pasar si si eso se cumple podría ser que demos vamos a ver un incentivo qué sé yo igual un incentivo de dólares que esa es como otra forma ah qué pasó si la suma vamos a ver qué pasa acá si el criterio a ver es que no le puse sí 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 le puse le he puesto he seleccionado este rango el criterio el criterio pues es que nos está pidiendo un rango de suma verdad vamos a ver vamos a pero yo no no quiero establecer un rango vamos a ver quiero establecer lo que pasa que nos va a sumar esto pero yo no no quería no quería sí 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 Esto que voy a hacer tampoco es válido. Tomar solo ventas mayores de seis mil, por eso no le sumo nada. Es cierto, porque aquí no va a encontrar, jamás va a encontrar esa cifra, ¿verdad? Nunca la va a encontrar y nunca la va a realizar. Entonces, a menos que yo esté comparando, exactamente a menos que yo esté comparando otra cosa de sumas aquí, ¿verdad? Entonces, es correcto. Gracias, José. O sea, nunca, jamás iba a encontrar un seis mil en ese rango, ¿verdad? Entonces, solo nos está sumando en el rango de D4 a D14. ¿Por qué? Está sumando solo este mil quinientos y este mil ochocientos. Entonces, está sumando, como le dijimos que sumara solamente los precios de metro, está sumando quinientos setenta y quinientos, que son los que cumplen con esa condición. Y por eso, aparece mil setenta, ¿verdad? Que precisamente está sumando nada más esos. Y vamos a ver algún otro ejemplo. Vamos a ver. Ya sumando, aquí vamos a hacer algo parecido. Que no solamente nos dé la suma de cuántos clientes mayoristas, que nos diga cuánto se ha vendido con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos suman solamente los mayoristas? Entonces, podemos decir, sumar, sumar punto sí, que el rango de los tipos de clientes, que el criterio sea mayoristas y que la suma sean los valores netos, ¿verdad? Que la suma sean los valores netos o las ventas netas. Entonces, le estamos diciendo que nos sume este rango en donde encuentre en ese rango que diga mayoristas y que nos sume la venta. ¿Sí? 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 Yo estoy practicando a veces una letrita por una letra que esté de más. Ahí dice mayoristas y en la columna dice mayorista. Justamente, ¿verdad? Gracias. Justamente lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Verdad? Y tenemos que fijarnos. Gracias, compañero. Tenemos que fijarnos exactamente, ¿verdad? Cómo están los datos de la base. Entonces, acá pues hemos sumado las ventas netas solamente de los mayoristas y eso dice que nos ha dado para leerlo mejor nos ha dado dos millones y eso lo podemos hacer. Aquí se puede comprobar fácilmente, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, por ejemplo. Hacer esto. Y en efecto, ¿verdad? Nos ha dado una suma de dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil. Entonces, el mismo criterio podemos aplicar para clientes al crédito, ¿verdad? Para clientes al contado. Quien nos sume el rango donde vamos a encontrar el formato de pago, el criterio que va a ser contado y el rango suma sería lo mismo. El rango suma sería la venta neta y sería este monto. Entonces, de esa manera podemos ir calculando cómo las sumas con criterio, ¿verdad? Aquí le voy a poner suma de ventas mayoristas y sumas de ventas al contado. Veamos qué otro ejemplo podríamos hacer. fíjense que solo por hacer un me voy a me voy a quedar siempre acá mismo, ¿verdad? Como para no estar perdiendo la idea de los datos. Aquí también podríamos hacer que como otra manera digamos utilizar el sumar así siempre en el rango de la forma de pago el criterio yo podría ponerle crédito, ¿verdad? Pero solo para practicar un tipo de comparación podría poner por ejemplo que sea diferente a contado y que igual nos haga nos haga la suma ¿verdad? En este mismo rango solo por practicar algo diferente es decir que yo aquí también estoy sumando estas son las ventas al crédito solo porque en el criterio yo lo puse diferente o sea yo lo pude poner igual al crédito pero ya tenemos aquí las sumas al contado que precisamente lo pusimos justo pusimos justo al contado entonces aquí dijimos que nos sume todas aquellas que sean diferentes al contado entonces ¿qué va a ser diferente al contado? La de crédito entonces ahí están las las sumas al crédito ¿sí? ¿Luis? ¿Levantó su mano Luis Fernando? No sé si va a participar y aprovechando no sé si le lograron activar aunque en el grupo vi que se le habían activado el curso no sé si al final sí, sí se me logró activar ya me lo activaron el curso y ahorita levanté la mano solo tenía una pregunta estaba viendo que en algunos casos se ponen en el código entre comillas los parámetros pero en otros casos no lleva comillas y siempre da resultado entonces no sé en qué casos si es obligación comilla y en qué no fíjese que cuando tengamos los casos por ejemplo de texto esos van a ser obligatorios ponerlos en comilla fíjense no sé si les ha resultado hacerlo aquí sin comilla y siempre ha funcionado aunque yo hice un ejemplo hace un momentito por ejemplo ahí no me ha funcionado ¿verdad? entonces como es estrictamente texto cuando sea estrictamente texto es que vamos a colocar comillas y lo que pasa que algunas veces es cierto que escribimos números ¿verdad? y algunas veces hay números que se están comportando no como numéricamente sino que se están comportando como textos en algunas ocasiones entonces solo para que tengamos eso presente ¿verdad? que las comillas las vamos a utilizar cuando tengamos textos estrictamente ¿verdad? ah ok gracias sí bien vamos a ver utilizar por ejemplo vamos a ver este ejemplo ok tenemos estos nombres de cliente no nos no nos están repitiendo los nombres de clientes no sé si ustedes tienen como alguna otra alguna otra propuesta ejemplo que creen ustedes que podríamos utilizar tenemos Gracias. Veamos, por ejemplo, esta función, la siguiente función que dice. Varias columnas en blanco y quiero seleccionar. Y Mario dice, esa misma función que cuando en una hoja de cálculo varias columnas en blanco. Si tiene columnas en blanco y las quiere eliminar, eso sería como el objetivo, ¿verdad? A ver, le quiero hacer un ejemplo como para ver si le he comprendido. Se refiere a que si, por ejemplo, entre estas columnas, yo tengo columnas en blanco. ¿Se refiere a eso? O celdas. Ajá. Si las quiere eliminar, por ejemplo, sí. Y suele pasar, suele pasar que en las bases de datos encontramos celdas en blanco. Y de pronto, por supuesto, las queremos eliminar, ¿verdad? Quizás aquí por hacer un ejemplo nada más. Le voy a borrar, por ejemplo, esto. Le voy a borrar un par de datos. Le voy a borrar esto. Y vamos a borrarle esto. Ahí he dejado celdas en blanco, pero son celdas dispersas, ¿verdad? Pero de pronto podría tener usted, por ejemplo, voy a darle control Z. Y puede ser que sea un caso como este, por ejemplo. Me lo voy a llevar para otro lugar. Y digamos que ustedes tienen, voy a insertar aquí una fila, voy a insertar aquí otras y voy a insertar otras. Muchas veces las bases de datos, cuando se comparten, suelen aparecer así. Entonces usted dice, híjole, pero tengo miles. Y en cada, en medio de esos clientes hay, y entonces no voy a ir así como una por una, ¿verdad? Que seleccionando esta, seleccionando esta, seleccionando la otra, no vamos a ir uno por uno. No vamos a utilizar esas funciones, Mario. Hay una manera que considero que es un poco más sencilla. Usted selecciona sus datos, eso sí lo tiene que hacer, ¿verdad? Seleccionar sus datos, ¿verdad? Recuerde que seleccionarlos todos con, pues aquí nos vamos desplazando, porque cuando tenemos saltos de celdas en blanco, a veces es complicado seleccionar todo. A veces la selección se detiene. Entonces, ¿cómo solo lo va a seleccionar una sola vez? Entonces usted se viene aquí a esta parte donde dice, yo presioné control I. Control I es el atajo. Control I, que es para ir a, y se viene aquí a especial, y aquí dice celdas en blanco. Entonces cuando usted selecciona eso, le marca solamente las celdas en blanco. Y si usted tiene que eliminar todas esas filas, pues perfectamente lo hace. Usted hace clic derecho en alguna de ellas y presiona eliminar. Ahí dice, me desmarcó, lo voy a volver a hacer, voy a volver a seleccionar. Eso también hay que tener cuidado, ¿verdad? De que se queden seleccionadas justamente esas, todas, ¿verdad? Todas se quedan seleccionadas, aquí las vamos a eliminar. Y aquí yo decido qué quiero eliminar, si las quiero desplazar. Usualmente uno elimina toda la fila, ¿verdad? Entonces allí, pues ya le quedaron como juntitos todos, ¿verdad? Sé si le entendí su pregunta. Si eso era por ejemplo. Exacto, esa sería la manera más fácil de hacerlo, ¿verdad? Sin aplicar ninguna función. Ok, es, he expuesto entonces las funciones que correspondían para este día. La función sumar, la función sumar sí contra sí. Y pues recordándoles siempre, ¿verdad? Que hagan el respectivo laboratorio para este día. Es, van a estar, me imagino que, que mañana por ser el último día de la semana, me imagino que mañana les van a escribir para recordarle que se pongan al día con los laboratorios. Así que, si no tienen ustedes alguna otra participación, pues podemos ya quedarnos hasta acá. No hay ningún problema, solo faltan menos de dos minutos. Aparte, tenemos algunos otros compromisos y no hay problema que podamos finalizar a esta hora. Si no tienen algún tipo de participación. Muchas gracias. Gracias, José. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos mañana a las ocho. Buenas noches. Buenas noches.